Y no sé si me permitieran, es una cosa de, no sé si hay tiempo, es nada más unos dos o tres minutos de uno de mis escritos que está en este libro. ¿Sí se podrá? Perfecto. Gracias. Es algo no de Genaro precisamente, porque lo de Genaro sería muy largo. Si ustedes después el libro, este, tienen la oportunidad de lo leerán, dice así, miren. Bien, esta es parte de lo que yo escribía en la revista Porqué y en Sucesos. Y dice así, los soldados cortaron cartucho al estilo Maciú, Acapulco Guerrero, abril de 1970. El campesino Andrés Hernández trató de defender su modesto patrimonio. Se plantó a la entrada de la casa con un archete y no dejaba entrar a las tropas que iban a tomar posesión de sus 10 hectáreas, sembradas con palmeras, mangos y limones. Los soldados cortaron cartucho. Cuando todo amenazaba con terminar en forma sangrienta, Sabino Palma, otro ejidatario, se acercó a Andrés y lo persuadió de que no pusiera resistencia. El decreto de expropiación estaba firmado desde la propia silla presidencial por el licenciado Miguel Alemán y los soldados tomarían posesión de las parcelas incluso sobre los cadáveres de los campesinos. Melchor Perrusquía, entonces presidente de la Junta Federal de Mejoras Materiales de Acapulco, se encargó de cumplir con el resto de setenta ejidatarios que trabajaban desde muchos años atrás la extensa faja costera que abarca Puerto Marqués y el Revolcadero, que habían recibido del general Lázaro Cárdenas sus títulos, fueron despojados sin remedio. En estas tierras levantaron el lujoso fraccionamiento Copacabana y el exclusivo Hotel Pierre Marqués. Emilio Morales, de setenta y nueve años, nacido en Puerto Marqués, narra así lo sucedido. Un desdichado día, un ingeniero de apellido Betancur llegó al poblado, habló con el presidente del comisariado equidadal Benito García y con Claudio Salinas. Les digo que iban expropiar las tierras ociosas por orden presidencial. Era mentira. Nosotros trabajábamos las tierras del ejido. Dijo el ingeniero Betancur que tenía una oferta para que abandonáramos las tierras. Diez mil pesos y una casa para cada uno de los campesinos. Recuerden que eran diez hectáreas por diez mil pesos. Nos aseguró que si aceptábamos bien, que si no, de todas formas nos echarían, pues la orden venía de mero arriba. Más de cuarenta ejidatarios no aceptaron la oferta, aunque el comisariado ejidal Benito García insistía en que era mejor no oponerse. A los ocho días de haber platicado con el ingeniero Betancur, se presentaron varios pelotones de soldados que dijeron llevar órdenes de desalojarnos a como diera lugar. Se portaron como bestias. A los que intentábamos oponernos, nos amenazaron con el fusil con cartucho cortado, inmovilizándonos, mientras otros se metían a los jacales a desalojar a las mujeres y a los niños. Y luego, luegoito, les prendieron fuego a las casas. Luis Palma, uno de nuestros compañeros, enloqueció al ver que le quemaban su casa y arrasaban su huerto de frutales que ya estaban a punto de dar cosecha. Por presentar resistencia, ni siquiera los diez mil pesos prometidos, ni mucho menos la casa. Recibieron nada a título de indemnización los ejidatarios favorecidos por el general Lázaro Cárdenas con sus valiosos terrenos de Puerto Marqués y el Revolcadero. Los que aceptaron la propuesta fueron llamados a la oficina de Melchor Perrosquilla, quien les dijo que se les iba a pagar lo convenido, pero que necesitaban firmar unos papeles para acelerar el pago. Quince días después, les entregaron cualquier cosa y les dijeron que debían darse por bien servidos, enviándolos en camiones especiales fuera de las tierras. Los campesinos que defendieron hasta los últimos parcelos que les habían otorgado al general Lázaro Cárdenas, esos se quedaron sin nada. Los artículos 138 y 139 del Código Agrario rezan. Los derechos agrarios son inagenables, imprescriptibles, inembargables y en ningún caso pueden cederse, transmitirse, arrendarse o someterse o debilitarse. Serán inexistentes todos los actos de las autoridades que tienen al objeto que privara estos derechos a los ejidatarios. Perdonen el que me haya tardado un poco más. Eso fue lo que sucedió hace más de 40 años o 50, en la época de Cárdenas, perdón, de Alemán. Bueno, ahora en esta etapa le tocó al estimado sindicato ESME que ha sido muy combativo. Por lo tanto, pues esto es lo que denunciamos en este libro hace muchos años y no solamente eso, lo que pasaba en toda la república. Yo andaba por toda la república trabajándolo como reportero y como fotógrafo. Esa fotografía que está ahí, pues es una de las que también le tomé a Genaro y muchos otros más que se tomaron y que... Está el relato de Genaro, cómo lo entrevisté, cómo estuve con él y pues les agradezco mucho, de verdad, que me han dado este tiempo. No estaba programado. La verdad es que ya me pasé de tiempo. Disculpen y muchas gracias. Aquí lo tienen, Genaro Rastos, una vida de guerra, Armando Lenin, salgado, el montero fotógrafo. Y atrás, esta foto, ¿quién nos la recuerda? 10 de junio del 71, el halcón ahí disparando hacia el interior de la normal. Yo estaba acá, salí, salí con vida y me da gusto poder compartir con ustedes este momento y este recuerdo del comandante Genaro Vázquez. Gracias.